¡Pita Baldassi! Estimado Gallito, Ramón no ha venido, me delegó, me manifestó que le dijera a usted que por esta vez, si está en acuerdo, puede usted manifestar la cantidad de cartuchos que se van a utilizar en esta partida. ¡Cuatro! Estimado Gallito, Ramón no ha venido, me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica. ¡Aplausos! 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 ¡No le da el espacio para el centro! ¡Aplausos! 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 Cortando el circuito. Da la impresión que quiere levantar el nivel del partido. Qué bien que le ganó. Marca diferencia con su velocidad y con su juego. El centro que va a venir. Está habilitado y me gusta. Qué zafarrancho que se llama ahí. Qué tole, tole. Se anticipó rápidamente y se rira a toda velocidad. No le da el espacio para el centro. Otra vez saqué de costa. Se cayó el partido. Me parece que estás en el horno. Vamos a llegar a los 30. Te lo querés llevar a tu casa. Envolvelo. Hacen un moño. Qué lujo la tocó. Le hizo lo lujo. Tiene Magani metiendo el centro. Qué lujo. Le pegó al arco. Tres tiros, diez pesos. Vamos. Y hay que serrónica el par. Hace mucho, ¿eh? Sí, tienes razón. No se decide. Amada y amada. Qué bueno que va el arco. Te va, ¿no? Está habilitado y me gusta. El pelotazo. Jugando por el medio. Y es córner. Ay, ay, ay. Cuando viene por allá, me tiemblan las piernas. Venga, le que me gusta. Tres tiros, diez pesos. Vamos. Mira que serrónica el par. Hace mucho, ¿eh? Sí, tienes razón. Absolutamente libre. Pica por detrás de todo el mundo. Llega libre. Y la chica es libre. Buscando por afuera. Y esto se termina.